Buenas tardes mi gente linda cocinando con luciao hoy les voy a mostrar como preparo yo bistec ranchero estos son los ingredientes mi gente linda aquí tengo 400 gramos de bistec o sea usted va yo voy a cocinar el que a mi familia le gusta dos papas medianitas picadas y sin la cáscara una cebolla medianita picada en juliana dos dientes de ajo picado finamente sal aquí yo ya adelante también y pique tres jitomates le voy a poner otros dos con dos con dos chiles serronos ok mi gente linda vamos a empezar voy a poner el aceite usted le va a poner la cantidad que usted vaya a ocupar para cocinar le voy a poner otro poquito como yo ya le había prendido aquí al al sartén ya está caliente mi gente linda le voy a poner la cebolla mientras se va asitronando yo acá voy a voy a picar los jitomates los chiles así se los voy a echar mi gente linda ok a nosotros así nos gusta yo nada más ahora sí que les muestro como lo preparo yo mi gente ojalá y les guste a nosotros así nos gusta y 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 le voy a poner el ajo recuerde mi gente que usted le va a poner ahora si que la cantidad de ajo de cebolla todo es a su gusto ok nada mas el ajo unos 30 a 40 segundos y ya si no se nos quema aquí voy a poner la papa que se nos acitrone un poquito con la cebolla y el ajo yo así la preparo el bistec ranchero mi gente linda y aquí también le voy a poner los 2 chilitos nada mas los quiero para sabor aquí le voy a poner tantita sal para que vaya agarrando ahora si que los sabores ahí lo voy a tapar ok mi gente linda aquí voy a poner el voy a retirar este para acá voy a poner aquí el de mac y tomate y aquí voy a ir este para así que poniéndole a los bistecs sal 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 poquita por los dos lados mi gente linda así ok ya le puse ya le puse ya le puse ingredientes no le gusta omitalo mi gente linda no pasa nada ahí diganme en los comentarios que le pondría o si lo dejo igual que le quito que le puso o si cocina pues diferente pues ahora si que aquí aprendemos mi gente linda recuerde que de bistec ahora si que hay una y mil maneras de como como lo prepara cada persona así que lo hace su propia receta aquí está voy a lavarme la mano vamos a mediarle tantito aquí vamos a subir a tres cuartos de temperatura vamos a ponerle pimienta es una comida ahora si que muy rica mi gente linda ya Ok, me sentí, linda. Vamos a esperar. Esto es nada más caldito, mi gente linda. Ahora sí que se sellen tantito las papas. Vamos a esperar. 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 Lo voy a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Recuerda mi gente linda que estoy en YouTube, cocinando con Luciao, con Luciao y con Facebook, cocinando con Luciao. Con Luciao y con Luciao y con Luciao. 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 Con Luciao y con Luciao y con Luciao. Con Luciao y con Luciao. Con Luciao y con Luciao. Aquí mi gente linda voy a poner el tomate que se sazone unos 10 minutos le voy a poner su, le voy a poner su pimienta, le voy a poner a se me olvido decirles que también le voy a poner tantito nor suiza, si ustedes no les gusta mi gente linda vomitanlo, ustedes póngalo ahora si que lo que ustedes ahora si que usen, yo nada mas les muestro Ok mi gente linda, aquí les voy a dejar que se sofría el tomate unos 10 minutos ya ahorita les muestro mi gente linda como quedo Ok mi gente linda en este punto ya le voy a poner todo Las papas, mire Ok Las papas, hoy también se me paso mi gente linda que también le voy a poner este como se dice Cilantro, ok, unas ramitas para que ahora si que le de un rico sabor Eso es al gusto mi gente linda, aquí ya le voy a poner las papas Las papas y la carne Devolvemos Devolvemos todo bien ¿Vale? 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 Polvo topics O Polvo gente linda así me quedo mi bistec ranchero mire ok ahí lo dejé que sazonara bien con las papas la carne y el jitomate mi gente linda y ahora si que así me quedo no lo vamos a apagar lo voy a acompañar con unos frijoles vamos a limpiarlo aquí en plato para que se vea bonito mire mi gente linda mire así nos quedo este delicioso bistec ranchero acompañado con unos frijolitos a nosotros así nos gustan mi gente linda ok mire ahora vamos a probar a ver como nos quedo de de sal y de está muy caliente mi gente linda los dos chiritos que le puse mi gente linda le dieron un toque ahora si que perfecto las papas para que no se nos hagan así aguadas y todo eso mi gente linda por eso se acitronan primero mire no nos se nos hacen feas ni nada mire ok mire no están batidas ni nada mi gente linda ok nada más unos 4 minutos o 5 dependiendo ahora si que de del fuego que ahora si que tenga su estufa mi gente yo le puse a medio a media flama ok mi gente linda mire eso es todo por el día de hoy mi gente linda ojalá ojalá y lo preparen y y me dicen a ver como les quedo mi gente linda ok estoy en youtube facebook cocinando con lucia o bonito día bendiciones mi gente linda adiós